especiales. Colombia se ha destacado por ser un país que tiene esencialmente cafés arábiga y esos cafés en distintos lugares se han ido destacando por su exquisitez porque además son procesados con técnicas cada vez más rigurosas y eso les permite entrar a la categoría que para muchos es café gourmet o café especial de calidad suprema. Guatemala ha hecho lo mismo y el poder unir nuestra voz e invitar también a otros países que tengan esta capacidad de producción de café especial es necesario para que el consumidor mundial tenga la mejor capacidad de diferenciación de productos y pueda elegir bien y ahí como lo hemos hecho en tantas ocasiones trabajaremos de la mano y celebro que nos haya acompañado hoy un delegado de la federación colombiana de cafeteros en este propósito. Quiero agradecer también presidente esa oferta tan importante que le han hecho ustedes reconociendo el trabajo del sector de aerolíneas en Colombia para que podamos también invitar a muchas de las aerolíneas de bajo costo a que también puedan llegar a hacer operación de bajo costo en tu país. Esa es una invitación que nos ayuda en momentos de reactivación económica y que también les ayuda a ustedes en ampliar la oferta para los ciudadanos y por lo tanto mejorar también el acceso y las condiciones de vida. Y quiero destacar de manera pues muy especial que en este frente particular el tener también una mesa activa de turismo y restablecerla como estaba a niveles prepandémicos es algo que es un gana gana. Y quiero agradecer también presidente el respaldo que ustedes han dado a la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo. Tuve el inmenso honor hace 10 años de ser uno de los artífices de esa capitalización de lo que fue la novena capitalización. Hoy se requiere la décima capitalización de la herramienta multilateral de crédito más importante de la región porque necesitamos tener capacidad no solamente para financiar la pospandemia sino también financiar la transición energética y la lucha por la carbono neutralidad. Creo además que debemos seguir fortaleciendo otras herramientas multilaterales como es el caso del BESI como es el caso de la CAF pero la capitalización del BID en este momento juega un papel crucial y creo que ese respaldo que le da Guatemala es de gran relevancia. Y por último, presidente, de los temas que hemos abordado también reiterar que Guatemala y Colombia han trabajado siempre en el multilateralismo y han trabajado siempre en una relación bilateral que se fortalece. Yo quiero agradecer la participación hoy de su canciller, de sus miembros del gabinete, quizás los más cercanos, pero agradecerle también al señor canciller que estará presente la próxima semana en nuestro país una vez más en esta importante cumbre regional donde estará presente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para hablar de los temas migratorios. Se requiere una discusión ordenada, coordinada y donde todos entendamos el esfuerzo que se tiene que hacer en ese frente. Pero es muy importante en esto también la participación de los Estados Unidos y por ende, canciller, gracias por acompañarnos y gracias a usted, presidente Yamatey, por darle esa instrucción también a su equipo. Y por último, usted lo mencionaba, es la cooperación en toda la lucha antidrogas, que no es solamente un tema de seguridad, es un tema de seguridad pero es un tema de convivencia y que también requiere una acción multidimensional y de corresponsabilidad de muchos de los países que han visto en los últimos años aumentar de manera exponencial el consumo. Yo creo que la idea que usted ha planteado de invitar en el seno a la Organización de Estados Americanos a que tengamos prontamente un encuentro presidencial para hablar sobre la situación hemisférica en la lucha contra las drogas es más que pertinente y cuente con nuestro respaldo en esta iniciativa porque esto nos permite, como se dice coloquialmente, poner los puntos sobre las IES y saber cuáles son las acciones inmediatas para abordar esta problemática. Esto no es solamente un tema de cultivos ilícitos, es un tema de lavado de activos, es un tema también de cadenas criminales, es un tema también de mercados financieros que algunas veces se prestan también para que se movilicen recursos, pero es también una discusión que tiene que ver con la salud pública, que tiene que ver con la forma en la que se trata la situación de adicción, entonces en buena hora un debate integral sobre cómo vamos a abordar, por lo menos en los próximos años, esta situación es algo que cuenta usted con el respaldo 100% de Colombia. Y mi mensaje final, querido presidente, gracias por ser tan buen amigo de Colombia, gracias por el respaldo que nos ha dado y también quiero decirlo, en los momentos donde hemos tenido dificultades en nuestro país, donde hemos tenido que enfrentar situaciones de desastres naturales o situaciones difíciles de orden público, también ha estado usted allí como un hermano de nuestro país. Muchísimas gracias, presidente Yamatei, y muchísimas gracias a todos los integrantes de su comitivo. Gracias. De esta forma damos por finalizada la declaración conjunta del encuentro entre el presidente de Colombia y el presidente de la República de Guatemala. A todos, gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.